Soy Carmen Dolz, soy miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidas por Razones Políticas de Mendoza y pertenezco al colectivo Juicios Mendoza, que se encarga de publicar los juicios de lesa humanidad que existen en Mendoza desde el año 2010 hasta ahora. El equipo Juicio Mendoza está formado por personas de los organismos de derechos humanos y por profesoras, estudiantes y egresadas de las facultades de la Universidad Nacional de Cuyo. Y nos encargamos de difundir a través del blog Juicios Mendoza todo lo acontecido en los juicios de lesa humanidad. Este juicio es el noveno que se realiza en la provincia de Mendoza. Empezó el 29 de marzo del 2019 e investiga ocho causas que incluyen a 100 víctimas, más fueron desaparecidas o fueron asesinadas. En el proceso se juzga a más de 20 imputados, de los cuales dos de ellos fueron capturados, estaban prófugos y se incorporaron al juicio cuando ya había empezado. Lo que tiene de particular este juicio es que por primera vez llega a investigarse el accionar de dos fuerzas fundamentales en el plan sistemático criminal que llevó a cabo la dictadura militar argentina. Por un lado la fuerza aérea y por otro lado el destacamento de inteligencia 144, en donde se orquestaban, se planificaban y se desarrollaba toda la inteligencia justamente de los secuestros, torturas, desapariciones que se iban a ejecutar con posterioridad. Si bien también se incorporan otras fuerzas que ya han sido juzgadas en el pasado, como el D2 o la Comisaría Séptima. Las causas que se incluyen en este juicio son muchas. Las dos nuevas son el operativo antijesuita y el secuestro y desaparición del matrimonio Oberpalacio, pero también incluye la persecución al PRT del 76, al Partido Comunista Marxista Leninista del 77, la persecución a la militancia residual en el 78 y otras más que también están siendo investigadas. Una de las causas que se trata en este noveno juicio es la del operativo antijesuita, que consistió en el secuestro y desaparición de ocho personas, ocho estudiantes que realizaban tareas de trabajo barrial junto al emblemático padre Macuca Llorens en el barrio San Martín. De este operativo participaron personal de las Fuerzas Armadas y Seguridad y tuvo un rol central la inteligencia del ejército que desde comienzos de la década del 70 venía siguiendo muy de cerca las actividades militantes que realizaba el padre Llorens en el barrio San Martín y una enorme cantidad de jóvenes que lo acompañaban. Entre los desaparecidos de esta causa están María Leonor Mercury, María Inés Correallano, Carlos Hakowitz, Mercedes Vega Despeche, María Cristina Lillo, Rafael Oliveira, Norma Rodríguez Jurado y Zulma Zingaretti. Sabemos que este operativo los mismos perpetradores le denominaron antijesuita gracias a gestiones que realizó Dolores Monzó, la mamá de María Leonor Mercury, una de las desaparecidas. Dolores Monzó supo que a partir de un informe de inteligencia del ejército, que la misma inteligencia del ejército dijo que su hija María Leonor había sido secuestrada en Mendoza en el marco de este operativo antijesuita. Luego de la suspensión de las audiencias y los juicios por los problemas de pandemia, el 22 de mayo se comenzó con una audiencia de modo virtual, pero que esa virtualidad era muy limitada por el sistema que tiene la Corte, el tribunal acá en Mendoza. O sea que ahora ya se llevan tres audiencias, de las cuales ya se ha cambiado el sistema para poder alcanzar, garantizar que el juicio sea oral, que está siendo oral, pero público, para poder conseguir que se pueda asistir más a esas sesiones virtuales, más personas. Han cambiado por el sistema Jitsi y se va a ir tratando de difundir mejor. En este momento, como organismos y como juicios Mendoza y la querella, estamos reclamando al tribunal aumentar la frecuencia de las audiencias, porque desde el año pasado que este juicio se realiza viernes por medio, o sea cada 15 días. Estamos muy lentos, recién hemos empezado las audiencias con testimonios y la idea es que los terminemos lo más rápido posible, hay otros juicios que ya están en instrucción para seguir con ellos. O sea que se ha hecho un pedido al tribunal que digamos que desde el año pasado, que comenzó en mayo del 2019, hemos tenido una frecuencia cada 15 días, cosa que no pasó con los otros juicios que fueron casi en su totalidad de dos audiencias por semana. La excusa o el motivo por el cual se hacía cada 15 días es porque algunos miembros del tribunal también participan en el juicio de San Juan, que era el mismo día. Entonces sea un viernes acá o un viernes allá. Pero ahora con la virtualidad no se tienen que trasladar y se pueden hacer inclusive el mismo día, la mañana uno a la tarde otro. Entonces el pedido fuerte que hemos hecho a partir de esta semana es mayor frecuencia y mayor difusión para garantizar la parte pública de los juicios de lesa humanidad. En 2019 nuestro colectivo escribió y publicó Memorias de los juicios por delitos de lesa humanidad donde abordamos los distintos debates judiciales que se desarrollaron en la ciudad de Mendoza desde 2010 hasta 2018. Entonces para quienes quieran investigar más sobre estos procesos judiciales puede adquirir este libro contactándose con nuestro grupo en nuestro Facebook Juicios Mendoza. ¡Gracias!